Saludo cordial para todos y bienvenidos a la información. Noticias de última hora. En las últimas horas se conoce a través de Hispan TV la siguiente información que habla. Mucha atención. La organización del Tratado de Atlántico Norte está intentando interceptar aviones presuntos de guerra de Rusia sobre el Mar Negro y el Mar Báltico. Estamos hablando que hay un comunicado que fue emitido recientemente por el mando aéreo de la OTAN que informa que aviones de combate del bloque militar estacionados en los mares Báltico y Negro se han apresurado varias veces a ir a rastrear e interceptar aviones no identificados en los últimos días. Particularmente se viene presentando la situación desde el 26 de abril. Se habla que los centros de operaciones aéreas combinadas de la OTAN y de Alemania así como de España están desplegando aviones de combate en sus respectivas regiones para interceptar e identificar las aeronaves indica el comunicado por parte de las fuerzas de la OTAN. Los casas de alerta de reacción rápida de Polonia, Dinamarca, Francia y España han estado en el aire en diferentes momentos en la región del Mar Báltico para salvaguardar el espacio aéreo del bloque. En la región del Mar Negro los aviones QRA de Rumania y el Reino Unido sobrevuelan los cielos para tratar de investigar estos aviones que se acercaron al espacio aéreo de la OTAN. También alega la OTAN que las aeronaves pertenecían a Rusia, pues los aviones militares rusos a menudo transmiten un código de transportador que indica su posición y su actitud y no presentan un plan de vuelo o no se comunican con los controladores de tráfico aéreo. Las unidades de la defensa aérea rusa derribaron en la ciudad ucraniana de Odessa un avión de transporte militar que llevaba armas occidentales con destino a Ucrania. Poco después, las Fuerzas Armadas de Suecia también denunciaron el sábado mediante un comunicado que un avión ruso realizó el viernes una incursión en los cielos de la provincia de Blekinge en lo que sería una violación del espacio aéreo. Según el texto, dice que el avión se ubicó al este de Bornholm y luego voló hacia el territorio sueco. Durante el breve periodo, el avión violó el espacio aéreo sueco y luego abandonó la zona. La preparación sueca para incidentes siguió todo el proceso y fueron tomadas imágenes de este suceso. También resaltan que el avión era de hélice del tipo AN-30, un modelo utilizado para reconocimiento, un acto considerado por el ministro sueco de la defensa Peter Hulvitz, poco profesional en medio de la insegura situación debido a la operación rusa en el territorio ucraniano. De otro lado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció este domingo que se reunió en Kiev con la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y ha compartido imágenes de la visita. Creemos que los visitamos para agradecerle su lucha por la libertad. Su lucha es la de todos. Nuestro compromiso es estar ahí con vosotros hasta que termine la lucha, dijo Pelosi en el video. Estados Unidos es un líder en los esfuerzos de apoyo a Ucrania en la lucha contra la agresión rusa. Gracias por ayudar a proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro estado, declaró el líder ucraniano en el encuentro. La visita de Pelosi, líder del Partido Demócrata del Congreso estadounidense, prosigue los encuentros de alto nivel entre representantes norteamericanos y el presidente ucraniano, realizados el fin de semana por los secretarios de Estado de Defensa, Antony Blinken, Luke Austin, también el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha manifestado su disposición de ir a Ucrania sin concretar sus intenciones. De otro lado, siguen los ataques rusos en el este de Ucrania, específicamente en la zona del Donbass. En las últimas horas, el Ministerio de la Defensa del Gobierno de Volodymyr Zelensky se han mostrado imágenes de lo que son los combates y los ataques de unidades militares rusas, según lo está diciendo el informe de inteligencia del Reino Unido. Destacan que las tropas rusas tuvieron que ser distribuidas para poder avanzar, porque han tenido dificultades, ya que las tropas ucranianas se están contraatacando tras reabastecerse con armas de Occidente. En las últimas horas, el jefe del gobierno de la autorreconocida y proclamada República del Dones, Denis Puchilin, ha dicho que ha habido un entendimiento para que los civiles puedan abandonar la planta de Azovstal y afirma que hubo un acuerdo entre las partes para llevar a cabo este corredor humanitario. Pero desde Rusia han rectificado que con el tema de los militares no hay concesión y deben de deponer las armas, así se pronunció el alcalde de Mariupol en las últimas horas respecto a este tema. El pueblo lleva más de 60 días en esas condiciones, pidiendo la salvación. Por eso hoy todos rogamos también a la comunidad internacional que se una para salvar las vidas de la población local, dice el alcalde de Mariupol. En las tropas rusas se estima que en Mariupol hay por lo menos unos 2.000 soldados ucranianos que se resguardan sus vidas en la asería que está rodeada por las tropas rusas según informaciones que entrega el periódico TASS. 40 civiles, entre ellos 8 niños, han sido evacuados de la asería. Desde la inteligencia británica aseguran que hay problemas tácticos de coordinación para avanzar por parte de las tropas rusas. En declaraciones a Televisión Española, el portavoz del Ministerio de Defensa de Ucrania asegura que están resistiendo e incluso contraatacando. Notas de última hora. Moscú cifra en 389 los objetivos atacados la pasada noche, entre ellos 15 depósitos de cohetes, de armas y municiones. El ministro de Exteriores, Lavrov, ha dicho que Rusia ha evacuado hacia su territorio a un millón de civiles ucranianos desde que comenzó la que denomina operación militar. El presidente Volodymyr Zelensky en las últimas horas entregó medallas de honor a los soldados sobrevivientes de los combates y a familiares de quienes han caído en la operación militar rusa o invasión rusa en Ucrania. Por parte de Rusia, más sin embargo, en las últimas horas el jefe del Ministerio de Defensa de Rusia ha afirmado que los sistemas de defensa aérea rusos también destruyeron dos aviones Sub-24 ucranianos, dijo el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, el mayor Igor Konashenkov. La aviación operacional táctica y el ejército de las fuerzas aeroespaciales rusas destruyó dos sistemas de misiles antiaéreos S-300 ucranianos en las áreas de los asentamientos de Zaporozhí y Artemovs. Dos depósitos de municiones y combustible en las áreas de asentamiento de Primonde y Sepchenko, en la región de Zaporozhí, fueron atacados así como 15 bastiones y áreas de concentración de fuerzas y equipos. Las fuerzas armadas rusas también, dicen, destruyeron un hangar de armas y municiones enviadas desde Estados Unidos y países europeos a la región de Odessa, utilizando misiles Onyx, destruyeron la pista de aterrizaje de un aeródromo militar, agregó Konashenkov. Misiles Onyx de alta precisión destruyeron un hangar con armas y municiones recibidas de Estados Unidos y de países europeos en un aeródromo militar en la región de Odessa y también destruyeron la pista. Siete instalaciones militares de Ucrania fueron alcanzadas por misiles de alta precisión de las fuerzas aeroespaciales de Rusia, incluidos tres almacenes de armas de misiles y municiones, agregó Konashenkov, misiles de alta precisión lanzados. Desde el aire de las fuerzas aeroespaciales rusas alcanzaron siete instalaciones militares, incluidas cuatro áreas de concentración de fuerzas y equipo militar, así como tres almacenes de misiles, armas de artillería y municiones en las áreas de asentamientos de Beresomoe, en la República Popular de Donets, Latino y Barbenkowo, en la región de Kharkov, dijo. Al mismo tiempo, los sistemas de defensa aérea rusa destruyeron dos aviones Sub-24 ucranianos, 12 drones y dos misiles Toca-1. Los sistemas de defensa aérea rusa derribaron dos bombarderos Sub-24M de la Fuerza Aérea de Ucrania en la región de Kharkov. También 12 vehículos aéreos no tripulados ucranianos fueron destruidos durante la noche, dijo Konashenkov. Alrededor de 150 aviones, así como 672 vehículos aéreos no tripulados y 312 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple de Ucrania, fueron destruidos desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania. El portavoz del Pentágono ha calificado al presidente Vladimir Putin. Su actitud la ha calificado de depravada y brutal, ha dicho por primera vez a los medios de Estados Unidos que están entrenando a los soldados ucranianos en bases de Alemania. De otro lado, los ataques de las tropas rusas siguen en Kharkov. De otro lado, para el mandatario de Rusia, sigue adelante con su objetivo que es defender la seguridad de Rusia y prestarle la seguridad a la zona del Donbass e instó a Occidente a que deje de seguir enviando armas a Ucrania para que pueda terminar el conflicto. Y está todo listo para que sea entregado por parte de Norteamérica vehículos blindados M-113 como parte del paquete de ayuda de 800 millones de dólares que prometió el gobierno norteamericano. Según el portavoz del Pentágono, John Kirby, Estados Unidos acelera la entrega de la ayuda militar mientras que Rusia afianza sus ataques en el sur de Ucrania. Estados Unidos ha entregado a Ucrania 3.7 mil millones de dólares en asistencia de seguridad para Ucrania y analistas destacan que el revestimiento de este nuevo tanque de guerra entregado a las fuerzas de Ucrania protegerá la tripulación del ataque de armas pequeñas y su poder de ataque es mucho más letal con los que contaba las fuerzas ucranianas anteriormente. Desde Georgia también se están preparando para el envío de vehículos militares a Ucrania. Y desde Francia, Emmanuel Macron ratificó que asegura seguir apoyando a la nación ucraniana en su lucha contra Rusia. Noticias de última hora.